Empieza la Virgen de Guadalupe, el nuevo Tepalcinco, el nuevo Santonino de Atocha, el Señor de Chalma, Corazón de Jesús, San Miguelito, San Josecito, San Antocha y San Miguelito. San Antonio, usted es San Antonio, usted es San Antonito, y la Virgen de la Paz y el niño Dios. Diga a su papá a hablar qué es esto, qué es cada uno, por qué es cada uno. ¿Cómo lo tiene usted? Porque el santo año que vamos, a donde se veneran los santitos y los traemos como recuerdos de donde fuimos. Sí, sí, señor. Ese es. ¿Y sigue el otro? No, no, no es eso, son. El estado de Puebla, pero apareció el caballo, y cuando lo encontraron, el santito ya lo encontraron parado. Ellos lo dejaron de cabeza, y cuando el caballo apareció, el santito se paró, se volteó solito. Sí, pues parece que son imágenes que contienen, también teniéndoles fe. Sí, claro.